Montevideo Montevideo Lejos de mi Es tu una vez Montevideo Roto Casi como aquello Que tanto te gustaba Y se rompe un día Y con el tu alma Montevideo Solo Lo veo a veces Comiendo nueces En un rincón Recordando cuando Personas guardaba Que saludándose Noblemente Se ayudaban Montevideo Loco Aún disfruta De gente como Nosotros Que ríe poco Y mucho grita Montevideosita De muchos colores Que desentonando Pintan algo Que necesita Montevideo Yo Doliendo Mucho Acurrucado Por los palos Retorcido En algún Sucucho Montevideo Montevideo Con el